Dulce amor, maravilloso puede ser ¿Y? ¿Cómo te ves ahí arriba? Como pez en el agua Ya campé Hola patrón ¿Qué haces Gonzalito? ¡Mencho! ¡Bien, Lucas! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Lucas! ¡Bien, Lucas! Bien, Lucas, bien ¿Y? ¿Qué te parece? Lo quiero adentro Muy bueno, ¿eh? Te debes uno Acá es donde voy a pelear Me encanta el agua Llegaste, pibe Te voy a presentar a un colega tuyo Bien, veo que viniste muy bien acompañado Sí, ella es Flor, él es... Gonzalito Hola, Gonzalito ¿Cómo estás? ¿Bien? Tanto beso, no Miki Vení, por favor Él es Miki Él es Lucas Hola Lucas, vení Sí ¿Estás listo? Sí Bueno, presta atención a lo que te voy a decir El tema de las apuestas se resuelve en cualquier momento Después de las presentaciones Y el que tiene la última palabra es el patrón Ok, ¿y yo qué hago? Vos arrancá la pelea, pero estate atento Que en algún momento te decimos quién tiene que ser el ganador Y eso lo tenés claro Clarísimo Bien Anda a cambiarte y prepárate Vale ¿Todo bien? Sí, bárbaro Hasta a Mina trajiste, ¿sabes? Sí Sí, sí Si se pasa, me avisás, ¿eh? No, no, Lu Está todo bien, tranquilo Dale Suerte Qué lindo rogarte Segunda pelea de la noche En el Rincón Rojo Oriuto de Guzmán Tres veces campeón provincial Campeón nacional en el 2009 Y campeón sudamericano en el 2011 Con ustedes El Mencho Enía En el Rincón azul de Rosario El retador desconocido Lucas Pedroso ¡Vamos, vamos, 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 vamos ¡Vamos, vamos, 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 vamos ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No! Vení! ¡No! Vení! ¡No! ¡No! Las apuestas están 9 a 1 a favor de ti. ¡No! учero! ¡Vamos! 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 Ll 不是. ¡Vamos! 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 ¡Ven ahí de nuevo yo, eh! ¿No? No. A ver que te avancho. ¡Lú! ¡Ay, perdón! ¡Vamos! ¡Vamos!